Aquí está Papá Ruro Marquito, está en el área Rurro Rurro. Rurrito. Y antes de irnos, ah no, nos vamos para donde? Eso, allá está la enanín. Sonrisita la cuestión. Pero Iván, me imagino que todo bien. Siempre bien. Gracias a Dios. No vamos a hablar mucho. No vamos a hablar mucho. Esta belleza, esta flor. Hola, mi cielo. Como siempre. Y sin besos ya. Ustedes me imagino que a esta hora, ya me imagino que usted se no, no usted ve ya el evidente. Me imagino que es una buena cena hoy antes de ver el programa preparada, ya llenita, reposando. Hombre. Bien. Oye, pero qué barbaridad, ustedes no se acomponen. Pero bueno, vamos a meterle picante a esto de una vez, porque eso es lo que usted quiere. Picante. Ese es en inglés, ¿no? Wow. Picante. Oye, Papá Rurro. Tengo una cintona buena, buena. Una de las que me soltaron desde la depilación con cera. ¿Cómo? Escuchen esta. ¿Depilación con cera? Papá Rurrito. Tengo un salón. Oye, dicen que la llegada del Carrizo de Nito, como que ha puesto a varios a andar con la manta arrastrando en el PRD, ¿eh? Hombre, la manta, miren. La manta. Arrastra. Oye, mira cómo está la manta arrastrando. Porque, oye, dicen que la decisión de meter a Carrizo fue porque, por un lado, el gato quería ser él, el mismo. Él mismo quería ser ese mismo. El Micho quería ser el vice. Él quería ser. Y por el otro lado, Peter Michael quería colocar aquí, ¿verdad? Y al final, ni tú ni yo. Los dos andando, andando, andando. Sí, 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 vaya por allá. Ey, pero escúcheme, la gente allá de Penonomé. Ajá, atención. Allá en Penonomé, pelen el ojo, y si pueden también, quítenle la cera al oído también. Ay, Dios mío. No pongan eso. Bueno, Penonomé, me comenta. ¿Qué te comenten? Ajá, que resulta que Carrizo es primo hermano de Luis Ernesto Carles. Para que sepa, a paro. Panamá, tierra de hermanitos y primitos. ¿Y ahora qué pasó? Bueno. Tengo una pregunta acá, muchachos. ¿Qué? Tengo una buena pregunta para ustedes. Si usted en casa también. A ver, a ver, a ver. El bochinchero, a usted le gusta, ¿no? Adelante, muchachón. Pregunto, ¿quién es la rimbombante abogada que dicen que están a punto de mandar a guardar? Oye, mira, oye, oye, en Monopolio, hombre. En el Monopolio, la tarjetita roja esa que le llama Andy, que es casualidad. Y paga 200, papá. Estás viejo, Marquito. Una abogada, oye, que dicen que están a punto de mandarla a guardar por el chanchullo de las fianzas. ¿Usted sabe quién es? Amigo, amiga, televidente. Póngase a trabajar, que aquí no solamente nosotros tenemos que averiguar, ustedes también. Bueno, además de eso, ¿qué? Me dicen que no existía una sola taquilla, sino que había más de una. Y si no averigüen lo que pasaba en una oficina por los lados del edificio inteligente. Oye, qué inteligente, ¿no? Gracias. ¿Y a quién era el que respondía a nombre del taquillero de esos lares por allá? El taquillero. Y últimamente nosotros hemos estado poniendo unos nombres que la gente da. El taquillero. Ah, sí, bien. Anoche era. Ya usted sabe. Tranquilo, papá. Otra, vamos, vamos. Escucha esta. Escucha esta. Oye, dicen que no habían terminado de pasar la ley de penalización a la defraudación fiscal cuando me cometen... Me cometen... Que misteriosamente llegó un camión... Camión. Lleno de implementos al centro de un diputado del Salón de Belleza con sucursal en San Miguelito. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Será que mandaron unos champús, unos guantes, peróxidos y tintes y todas estas cuestiones? Ahí no puede ser. Vamos, vamos. Hablemos de eso, de esa llegada al distrito de San Miguelito. Pero bueno, ya usted tiene trabajo en casa, no solamente nosotros que nos estén mandando cosas. Usted también tiene que ponerse a averiguar también, para que sepa. Hay que hacer la tarea. Bueno, paparrurro, compañeritos allá, Marquito es... Va para adelante, va para la feria. Va para adelante. ¡Flex! ¡Flex! ¿Qué fue?